Esa es parte de los diferentes platillos que ofrece el restaurante Alcimar en la playa de San Diego, departamento de la libertad. Está conmigo Doña Leti, ¿qué tal? Bienvenida a esta transmisión a través del canal 99 y la radio de los salvadoreños en el exterior. ¿Cómo están? ¿Ya están listos esos deliciosos platillos? ¿Y qué podemos observar? ¿Qué platillos? Estas son mariscadas naturales y estas son mariscadas en crema. Háblenos del procedimiento a grandes rasgos, ¿cómo lo preparan aquí en el restaurante Alcimar y qué hace la diferencia de otros lugares? Bueno, el procedimiento está en los sobritos que nosotros hacemos. Claro que los ingredientes del secreto de la casa, ahora no le podemos revelar todos los secretos, pero sí, se basa en el sofrito que le hacemos a todos, tanto como a las cremas como a las sopas. ¿Qué otros platillos, Doña Leti, pueden degustar los veraneantes en este periodo de descanso? Tenemos pescados, camarones, langostas. Nosotros le precemos camarones de diferentes maneras, espalizados, planchas, langostas, filetes, bollos, carnes, mercados de todos los tamaños. Aprovechando, si las personas quieren realizar alguna celebración social, ¿la pueden hacer aquí en Alcimar? Sí, por supuesto. Nosotros aquí atendemos eventos de bodas, cumpleaños, siempre y cuando nos coordinen con tiempo su reservación. Nosotros estamos aquí dispuestos a atender. Una invitación para todas las personas que nos ven y que nos escuchan para que vengan a conocer y a degustar los platillos de Alcimar. Bueno, pues les hacemos una intensa invitación a que nos visiten aquí en el Rancho Alcimar, en la playa de San Diego, que nosotros aquí les ofrecemos con los productos con la mejor calidad, fresco y con la buena amabilidad que siempre aquí tiene nuestro personal. Deseanles un feliz provecho a los que van a degustar estos deliciosos platillos con el ambiente y con el sabor marino que caracteriza a Alcimar en la playa de San Diego, Departamento de la Libertad. ¡Buen provecho! ¡Saludos!